¡Hey! ¡Hey! ¡No, no, no! ¡Se la damos en 3, 2, 1! ¡Let's go! Bueno, mano, sabes que yo lo hallo Tengo el estilo y eso es muy bueno Yo lo tomo como juego Me siento hasta gualpado y mata a tu caballo ¿Tú sabes qué es lo que? ¿Tú sabes qué es eso? Mano, por eso yo me expreso Miren como yo, ya estoy en progreso Porque este rapero de aquí no sale ileso ¿Cómo tú estás? Mano, vete pa' atrás No tienes el estilo, tampoco tienes freestyle Por eso es que te digo Por eso vemos el rap Hoy soy Miguel Grau, dentro del mar Ya no sabes qué es lo que es Cuando yo rapeé, mano, sabes, te maté Cuando suelto R.A.P. Mano, lo maté Y a mi hija, soy el rey Rey, para eso vino Vamos para allá, ven, llama a tu vecino Lánzale una bomba, llama al pachino Don Quijote Ya encontré al molino Yo lo mato, por eso yo lo gano Y lo gano de hace rato Eso lo metí en envidia Oye, Atahualpa, ven y quememos su biblia Chucha, por es puro floro Tú ni cagando me rapeas como loro Este rapero, yo sí lo conde coro Le quemamos su biblia y nos quedamos con el oro Pero que pasa pana Este rapero no es bueno dentro de la clavada ¿Sabes qué? Yo voy adelante, me siento ya Hoy tomo a este gigante Cuando te rapeíto Mire este raperito, para mi no es tan bueno Mire como yo lo parto aquí en la plaza Porque soy puro cachito Y este te desplaza Se arrasa 8x8 Este rapero para mi sabe que queda mocho Lo sancocho Y te como como un bizcocho No sabía que estaba hablando con la Rosalía Hermanito, lo hago despacito O despacito Come mi bizcochito Este raperito es un loco Loco estamos todos Claro que sí, loco estamos todos No soy campeón del mundo Vete para allá bobo Deja de grabarme con tu cámara Hermano, salte de Iquitos Apágame tu cámara y apágame este filtro ¡Tiempo! ¡Adiós! ¡Están calificados! No puedes tocar la cámara Este es... El segundo round Este round es 2x2, 6 central ¡Triple tempo! ¡Triple tempo! 6 central 2x2, 6 central 2x2 Un track, un track su fuerte en farra Un track su fuerte de jarra De jarra En zijarra Ya se puede oficiar Pazitos de agua Y el agua Cerveza Pazitos de agua Vete para allá bobo 6 central Ok gente Acá se ve la incidencia De cada uno en dos tiempos Nada más Ya cuando así Ya la damos en 3 2 1 Let's go Hermanito ¿Qué chuche hace el farra? Zapatillas Nike Contra zapatillas garras Zapatillas garras Pero este no es un puma Dice que es un puma Pero este es un gatito Soy un gatito Me dice este camarada No importa el tamaño del animal Importa el tamaño de la pisada Pero tú no pisas nada Porque estás hablando mucho Pero no me haces nada Algo mucho De hecho estoy haciendo guerra Y lo único que estoy pisando Es el planeta tierra Está bien Pero este se va para atrás Yo no quiero guerra Yo pido la paz Dice que este Se va para atrás Es que hermanito Así es el breakdance Va a deshacer una sementeza Pero yo hago el paso de la cabeza No Está repetida Por tu cabeza ahora está perdida Está perdida Está perdida Pero es que no se recita Si es repetida Entonces voy a hacer El paso de la vida No Cosa repetida Esta es Y tu reacción consecutiva Está consecutivo Pero no tiene motivos Estoy matando tanto Que ya no te quedas vivo Dale loco Claro que vivo Y yo vivo mucho Vamos Encontramos el nuevo amigo Para Manucho ¿Sabes por qué? Porque nos dimito anti-cucho Hermano Eso está cabrón Yo hago un anti-cucho Con tu propio corazón Y con el tuyo también ¿Sabes por qué? Porque volviste con su ex ¿Qué? ¡Qué, girl! ¡Oyalo! ¡Oyalo! ¡Oye! ¿Cómo va a volver con su ex Y su única, eh, hombre? ¡Jajajaja! Jurado A la vuelta de 3 2 1 ¡Se la lleva Billie! ¡Se la lleva Billie! ¡Garga! ¡Abra la pajarra! ¡Abra la pajarra!